como llegué al cartel récords llegó al cartel récords un día que handy quería que se mezclar el tema del baby con yankee y entonces él me lleva al cartel récords estaba también por allá un psicólogo y menes estaba un camarógrafo estaba yankee estaba yo estaba yori yo creo que para ese tiempo también estaba estaba ven y ven y por ahí estaba carnal ese día yo conocía a toda esa gente entiende entonces después de ahí estábamos en el estudio grande y el que tiene la consola ssl es gigantesca y entonces ahí se estaba mezclando y todo y nunca se me va a olvidar en verdad nunca se me va a olvidar lo que pasó en ese cuarto cuando handi se voltea y me dice gracias cabrón a la van eres un duro cabrón en lo de la mezcla que se hizo pues estaba sonando bien bello en verdad el tema quedó cabrón y cabrón en verdad eso para mí eso me emocionó porque estando o sea que yo empezando a trabajar con yori handi me entiende y que handi me diera la oportunidad de llegarle a esos estudios así cabrón entiende